Estimado colaborador, siempre has estado ahí cuando te hemos necesitado. Ahora somos nosotros y nosotras quienes queremos saber que estás bien y mandarte mucho ánimo. Como buenos rebeldes hacemos frente a nuevos retos. Seguro que todo saldrá bien. Y no hay virus que pueda con nosotros. Estamos en la distancia, pero más cerca que nunca. Gracias por ver el video.